Gracias, Rosana. 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 Y bueno, hoy nos toca en realidad una jornada bastante más larga, pero eso llena también de actividades. Y bueno, arrancar ahora a las nueve de la mañana con este frío es para valientes, así que agradecerles de nuevo por arrimarse. Esta mesa, Rosana, la organizó Cecilia Pérez, la organizó Cecilia Pérez, que hoy no nos puede acompañar, pero le agradecemos mucho en realidad que haya pensado en eso, juntar estas cuatro experiencias que vamos a ir viendo en realidad a lo largo de las presentaciones. Y bueno, en realidad, lo que nos permite que tienen en realidad son las mejores años, pero no se puede acompañar a esta mesa. Y lo que en realidad convoca a esta mesa que tiene que ver con el tema de salud mental y educación. Así que nada, en realidad la idea va a ser que cada grupo, cada persona tenga 15 minutos más o menos, no vamos a ser burocráticos con el tiempo ni mucho menos, pero si se extienden mucho más vamos a tener que llamarlas al orden, así que tratemos de 15, 20 por ahí para que después, nada, vamos a intercambiar un poquito, si les parece Bueno, Marilyn, licenciada en Psicología, regresada en el año 2024 sus intereses formativos radican en las juventudes y las adolescencias durante sus estudios en la Facultad de Psicología ha adquirido conocimientos específicos sobre esta población integrando diversas prácticas y constituyendo un proyecto de extensión estudiantil que lo hizo ganar experiencia en terreno y la acercó a las mismas es así que se propuso formular un proyecto de desarrollo de la extensión en el cual se basará su presentación titulada promoviendo la salud mental integral en las adolescencias intervenciones en educación media Bueno, gracias Marilyn por venir, por presentar esta ponencia y te escuchamos Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos la idea justamente como ya lo anticipó Diego es presentar un proyecto de extensión universitaria denominado Promoviendo la salud mental integral en las adolescencias intervenciones en educación media y bueno, para iniciar la presentación me gustaría compartir una frase significativa en cuanto a lo que es la extensión universitaria del doctor Juan Carlos Carrasco que dice pienso que como universitarios debemos a través de una práctica extensionista practicada como método habitual de nuestra tarea interrogar de manera constante la realidad que nos rodea orientando nuestras investigaciones hacia objetivos que proporcionen conocimientos que permitan implementar políticas que satisfagan de verdad necesidades y carencias sociales para el bienestar de todos sin exclusiones Y bueno, y en ese sentido se basó la formulación de este proyecto y cómo surge el mismo Bueno, yo tuve la oportunidad de de tener experiencia en un proyecto de extensión estudiantil y que fue presentado en el año 2022 y desarrollado en el año 2023 por quien les habla y por otros estudiantes de Facultad de Psicología con orientación de Lucía Cabrera docente de Progresa él mismo se llamó Dispositivos de Atención y Orientación a Estudiantes de Educación Media y bueno, trabajamos en diversas instituciones del área metropolitana entre ellas trabajamos en el Liceo Colonia Nicolín número 1 el Liceo Solimar número 1 el Liceo Pinar número 1 también y el Liceo de San Jacinto y el Liceo de Montes un liceo rural Bueno, en estas instituciones trabajamos mediante intervenciones en talleres temáticos con temáticas vinculadas a lo que son la motivación la convivencia saludable entre otras y bueno, y es a partir de estas intervenciones que se detectan determinadas problemáticas de riesgo en las adolescencias vinculadas a lo que es el suicidio trastornos alimenticios trastornos de la personalidad consumo problemático de estupefacientes ansiedad, depresión, estrés, entre otras por lo cual, bueno, se vuelve imperativo formular un dispositivo que permita mediante objetivos congruentes abordar tales necesidades y es así que surge este proyecto y es así que, bueno, me propuse formular y en ese sentido, bueno ¿qué se busca con este proyecto? bueno, justamente se busca una iniciativa enfocada en generar el diálogo y la reflexión dentro del sistema educativo respecto a la salud mental y bueno, justamente siguiendo el planteo de Fraga va a decir que es una acción colectiva y es un posicionamiento también de los actores universitarios tanto político, ético y de hacer con otros y no para los otros también cabe destacar que haber tenido la experiencia de constituir un proyecto de extensión estudiantil fue una experiencia sumamente rica que me nutrió muchísimo a nivel intelectual pero mucho más a nivel emocional y la experiencia en terreno me hizo dar cuenta que hay un conocimiento nuevo uno que se construye en comunidad justamente que viene a reforzar y dar nuevos significados y reinterpretaciones al saber que aprendemos en la teoría digamos y bueno entonces ¿cuál es la identificación del problema social y el problema de intervención de este proyecto? bueno, justamente el acceso al servicio de salud mental en las adolescencias y en las juventudes ¿verdad? en nuestro país en realidad en todas las franjas etarias ya sabemos que es un problema el acceso a la salud mental pero bueno justamente este proyecto se enfoca en las adolescencias y bueno las limitaciones se encuentran obviamente por la disponibilidad la accesibilidad la equidad y la distribución geográfica de los servicios cabe destacar que también cuando hablamos de adolescencia tiene que ser el adolescente que recurra a un adulto o el adulto ya sea madre padre tutor referente educativo médico que detecte estas problemáticas y bueno y aconseje a dónde recurrir al adolescente ¿no? y muchas veces sufragar dicho servicio que sabemos que en la mayoría de los casos eso no es posible por lo cual justamente bueno pensar en un dispositivo que permita el diálogo y la reflexión dentro del propio sistema educativo es sumamente relevante y también permite ya entendiendo que los aspectos emocionales atraviesan la vida de los sujetos también es un motivo de diserción estudiantil también puede generar un sentido de pertenencia a la institución a la cual forman parte y bueno y doy garante de eso también que es impresionante estar en los espacios y ver cómo entre los grupos de pares se puede constituir un diálogo respecto a la salud mental y qué importante que es para ellos muchas veces nosotras oficiando de simplemente moderadoras y es impresionante que ellos cuenten con un espacio que no lo tienen por ejemplo en la institución cuando están hablando en materias de historia matemática y no se conocen muchas veces entre ellos entonces en este lugar genera eso y es sumamente enriquecedor para ellos y también bueno permite obviamente trabajar en sus capacidades reconocer sus debilidades y en base a eso me parecía importante destacar esto que se deben generar espacios que abran nuevas formas de pensar actuar y vivenciar las experiencias y desafíos que enfrentan las adolescencias contribuyendo así el fortalecimiento de su bienestar psicológico y en ese sentido también la frase de Donas me parece muy significativa que es que las adolescencias tienen sueños y ideas propias una capacidad crítica desarrollada y un deseo genuino de involucrarse activamente a la sociedad y doy garante de eso entonces bueno ¿cómo surge la construcción de la demanda de este proyecto? justamente Carrasco va a decir que no escuchar la voz de la comunidad suprime por completo el objetivo de la extensión universitaria entonces en ese sentido bueno se puede decir que la construcción de la demanda es un proceso bidireccional digamos que se tuvo en cuenta la voz de las adolescencias la voz de los referentes educativos la voz de la familia y la voz de la comunidad también después pasaré a explicar más en detalle esto ¿verdad? pero bueno se puede discernir que la construcción de la demanda es un proceso que está en continuo desarrollo y es por eso que bueno los objetivos que van a ser como las directrices de este proyecto están enmarcados en un objetivo general y tres objetivos específicos que el objetivo general es fomentar la promoción y la prevención del cuidado de la salud mental en el periodo de la adolescencia mediante la identificación precoz de elementos de riesgo que amenazan su bienestar psicológico con el propósito de abordar y orientar tales necesidades dentro de los objetivos específicos está contribuir al fortalecimiento de las trayectorias educativas construir un ámbito participativo bidireccional habilitando la voz de las adolescentes y de su entorno digamos y también busca generar estrategias para apostar a la continuidad de los estudiantes para educación superior digamos ¿Cuál es el diseño metodológico de este proyecto? Bueno este diseño se basó en un diseño de investigación acción participativa la idea radica en que la comunidad sea autogestora del proceso tenga un saber hacer del mismo un saber entender el mismo y un saber criticar el mismo juzgar el mismo si así lo cree pertinente entonces bueno el proyecto se piensa en determinadas etapas digamos la etapa inicial refiere a la etapa de planificación propiamente dicha bueno la etapa de búsqueda de hechos la etapa de acción que es el trabajo de campo intensivo y la evaluación y reflexión de todo el proyecto llevado a cabo si bien bueno acá en cada parte me quiero acotar obviamente por el tiempo que tenemos disposición y demás habría que entrar en profundidad en cada una de las etapas pero bueno se entiende que la etapa de planificación justamente es todo esto haber contado con la experiencia previa que se tiene el trabajo de campo este proyecto yo no lo comenté pero fue pensado para dos instituciones en particular pero bueno valga la redundancia también el tiempo de presentación y demás entonces también contar con los avales previos de la institución es sumamente importante y conocer el terreno y bueno también nosotros implementamos lo que son cuestionarios y demás que sirvieron como fuente de información digamos porque es importante que los estudiantes tengan un espacio donde se pueda trabajar en salud mental dentro de la institución qué temáticas que me gustaría trabajar y demás entonces en la búsqueda de hechos bueno más o menos coinciste en lo mismo también la idea es generar nuevos conocimientos indagar obviamente qué es lo que piensan los adolescentes al respecto los referentes educativos también acá la idea es incorporar a las familias que antes no estaban y a la comunidad en sí misma justamente pasando a la etapa de acción que en esta etapa sí me quiero detener un poquito más la idea y cómo pensé el proyecto es bueno tener una instancia de presentación del proyecto a las adolescencias donde bueno justamente ellos cuentan qué piensan al respecto donde se pueden indagar en qué temáticas les gustaría abordar por qué creen necesario contar si es así que lo creen con un espacio donde se trabaje justamente en la salud mental dentro de la institución a su vez generar también una etapa de presentación a los referentes educativos qué nos pasaba cuando nosotros íbamos a dar un taller también y a invitar bueno directores otros docentes íbamos a dar un taller por ejemplo y había una docente una materia y se retiraba nos preguntaba qué íbamos a hacer ahí estaba sumamente interesada y no podía participar y ya nos preguntaba cuándo vuelven y capaz que esa docente tiene información que la otra docente no la tiene y tiene otro acercamiento con los estudiantes entonces dijimos es sumamente relevante contar con esto y también que los docentes en conjunto sepan lo que estamos haciendo muchas veces no lo sabían entonces qué importante también contar justamente con los aportes que son ellos los que están en trabajo en terreno constantemente con las adolescencias y entonces también bueno y nos dimos cuenta también sumamente importante por ejemplo principalmente en el liceo de Montes que también los funcionarios son una clave en la institución la cocinera no sé los funcionarios de limpieza que tienen información al respecto nos manifestaban información estaban interesados en la temática muchas veces puede ser familiar pasaba muchísimo en el interior entonces dijimos ¿por qué no incorporarlos? nos pasaba justamente también con los vecinos de la comunidad nosotros íbamos y claro Montes es un pueblo pueblo a pueblo entonces íbamos y ya nos decían sabían que nosotros nos veíamos casi todos los meses sabían que no éramos de ahí ¿qué estábamos haciendo? generalmente también pueden ser familias y demás entonces dijimos bueno también tenemos una instancia de presentación del proyecto a la comunidad y ahí ver bueno desde dónde nos pueden aportar porque generalmente también era fuente de insumo si bien no participan en la propia instancia de invitarlos es fuente de insumo y fuente de información también obviamente va a estar información teórica y todo que se tenga al respecto de esta manera pasaremos como al trabajo intensivo no sé cómo estoy de tiempo al trabajo intensivo que acá sí me quiero detener un poquito que la idea es trabajar mediante el dispositivo de taller y qué va a pasar acá y que también es una diferencia respecto al proyecto anterior que todas las temáticas van a ser seleccionadas teniendo en consideración todas estas instancias previas o sea realmente se va a escuchar la voz de los adolescentes y queremos que así sea entonces bueno acá tengo como esta idea la idea es que justamente nos apropiemos de la experiencia y el conocimiento que tienen los adolescentes respecto a las temáticas era así como yo les manifesté muchas veces entre ellos mismos veíamos que hablaban y dialogaban y se aportaban y tenían incluso un conocimiento que nosotros no lo sabíamos de antemano y bueno y es importante también y quiero compartir y cerrar con esto que participar significa ser parte de tomar parte en vivir el proceso apropiarse de la información y sobre esta base tomar decisiones para transformar la realidad al hacerse entra de una forma y se sale de otra y bueno y cierro con esta frase la extensión puede constituir un aporte esencial para formar universitarios que puedan actuar en el mundo de la realidad con capacidad y vocación para mejorar bueno gracias ¿puedo decir algo breve? breve breve hacer participar en una mesa justamente que la integraba Diego que presentaba la experiencia en un liceo nocturno y justamente Luis Pereira mencionaba que hay dos tipos de universitarios uno que le espera que le digan qué hacer y otro que propone y yo agregaría esto teniendo en consideración también lo que planteaba Sandra que la idea también es posicionarse de una manera política ética y de hacer y bueno y de esa manera que hice posicionarme yo e invito a reflexionar nosotros como actores universitarios estudiantes egresados de dónde nos paramos y qué hacemos para transformar la realidad el carriobato por ir ahí así que creo que es del CDC pero carriobato hay mucho esta realidad gracias bueno seguimos en el Zoom cómo estamos veo que Florencia aplaude estamos bien bueno asumimos que que bien si no nos dicen bueno vamos con la con la ponencia 2 que va a estar a cargo de Liliana del Pino Lili para muchos de nosotros licenciada en psicología estudiante de la maestría en psicología educación de la facultad de psicología de velar actualmente trabaja como psicóloga de adolescentes en un centro juvenil de INAU llevando a cabo diversos proyectos relacionados a la salud mental y la construcción de espacios de participación adolescente y me atrevo también a agregar gran compañera y laburante también en el cerro durante un buen tiempo y bueno creo que tenemos por acá la presentación así que si quedo acá le damos pide Lili y eso más o menos Maril la verdad se pegó pero así a la consigna perfectamente así que agradecemos también ahí la participación gracias bueno buenos días para todas y todos más bien esto tiene que ver con parte de una micro práctica micro experiencia que realicé en el 2022 en el liceo Bausá de ahí del Prado y que tiene que ver con un sexto año un sexto año que es el para ser específica sexto CB5 este es un sexto biológico con el que mi hermana formaba parte de ese grupo y bueno una docente la profesora de filosofía en virtud de lo que venían trabajando me invitó a poder realizar una experiencia de encuentro con los chiquilines con los gurises este y bueno hay un poco el contexto que tiene que ver con esto de la invitación de esta docente profe de filosofía en el que veía los intereses de los gurises y que venían trabajando temáticas relacionadas a la salud mental sobre todo lo que tenía que ver con ansiedad y depresión en adolescencias y debatiendo tomando textos aportes voces de estos gurises y bueno y a partir de ahí fue que se genera en esto de la construcción de la demanda que decía Marilyn como un nivel más técnico por decirlo así la invitación por parte de esta docente y bueno la articulación es tu abogada para poder intercambiar sobre bueno qué contenidos estaban trabajando en ese momento también la coordinación para poder generar de alguna manera los permisos para ingresar a la institución por parte de la dirección y bueno esto se da en el marco del desarrollo de mi trabajo final de grado en el que yo venía trabajando sobre la temática de las adolescencias y la salud mental no específicamente sobre ansiedad y depresión tenía que ver más con las consecuencias del COVID en las adolescencias a nivel socioeconómico de salud mental bueno distintas miradas ahí y bueno a partir de eso que fue en el 2022 también saliendo de un contexto de bastante aislamiento y de clases presenciales con tapabocas y demás pasábamos a un lugar de encuentro que sería para estos juristas y juristas el primero en el año con alguien que no era parte de la institución bueno el taller se llevó a cabo el 24 de junio del 2022 como les decía el objetivo general fue identificar ideas preconceptos e inquietudes en torno a la salud mental como concepto perdón a la salud como concepto integral y la salud mental específicamente y bueno que se entendía por estos conceptos y el bienestar en general apuntando bueno saber qué es lo que tenían para poder decir sobre esto que les interpelaba y que venían trabajando y bueno y también promover el acceso al cuidado a la salud mental en tanto derecho humano ahí se utilizaron recursos lúdicos que promovieron el intercambio entre los adolescentes y también bueno un espacio que estaba atravesado por el humor por la creatividad ¿no? como para poder desarrollar de alguna manera este taller o encuentro como le digo yo de una manera participativa pero también que habilitara otros medios bien en cuanto al diseño de este taller tiene que ver como bueno un saludo inicial una presentación un estado de caldeamiento que se hizo a través de la dinámica del ovillo de lana que quizá algunos conocen básicamente era una presentación en la que decían su nombre y alguna de las actividades que iban realizando en su tiempo libre y se lo iban pasando hacia otro compañero y así sucesivamente desde un lugar que quizás ellos ya se conocían era un poco para que yo los conociera también y se presentaron desde otro lugar que quizás no intercambiaban tanto y podían desplegar otros sentidos ahí bien y en cuanto a la dinámica central la denomina de fotos que hablan y bueno tenía que ver como la división en el trabajo en sus grupos que buscó promover la creación de historias a partir de imágenes que les dispuse en las que se representaban algunas actividades cotidianas de adolescentes en los que ellos tenían que poder crear una historia una narrativa detrás de esa foto que se les había asignado y que habían elegido entre un montón bien se tuvieron en cuenta algunas sugerencias para la creación de estas historias como por ejemplo bueno poder pensar en quiénes son dónde viven esos adolescentes qué actividades realizan cómo son sus vínculos qué cosas buenas le han sucedido cuáles son sus problemas y no sé si hay algo más creo que por ahí como ejes para poder pensar esas narrativas después de ese tiempo de construcción que más o menos fueron unos 20 minutos estamos hablando que el tiempo total del encuentro fue entre 45 minutos y una hora que era lo que se disponía para poder trabajar por ser una hora de clase habitual licial entonces ahí se le propuso se propuso en ronda poder contar lo que se había construido y uno de los grupos eligió representarlo de manera actoral o teatral saliéndose un poco de la consigna pero que también habilitaba esto de la creatividad de las adolescencias en eso que tenían para decir sobre eso bueno y después algunos de los gurises y gurisas que estaban en ese taller manifestaron haberse inspirado en sus propias experiencias de vida para poder crear esa narrativa cosas que le sucedían en cuanto a bueno qué cosas buenas le habían sucedido a esa persona o qué problemas tenían también estaban volcados de alguna manera en esa representación bien bueno después como un tiempo de cierre se brindó el espacio para la reflexión abierta y voluntaria sobre eso que se había vivido cómo se habían sentido en relación a la experiencia del encuentro del taller la propuesta planteada digamos y bueno lograron reflexionar sobre la importancia de la salud entendida desde una perspectiva integral y la atención de la salud mental específicamente también todo esto tiene que ver con que era un sexto biológico que también tiene como una mirada sobre lo que es la salud en sí misma entonces ahí era como poder pensar desde otro lugar algo que venían transitando quizá desde su propia experiencia personal bueno y por ahí la presentación es esto que decían ayer Marcelo por ahí Marcelo Aguirre y en la conferencia inaugural un poco Enrico bueno qué hacemos con eso que sabemos qué hacemos con el saber académico y cuánto cuenta esto de poder transformar lo que sabemos en las habilidades para ser como profesionales como mediadores como docentes así que nada muchas gracias ahí a ver ahí va bueno seguimos seguimos bien vamos con proyecto de extensión sí ¿qué van a hacer? ¿se quedan ahí o vienen para acá? ¿se quedan? bueno como deseen ahora hacemos que les apunten nos toca presentar ahora al proyecto de extensión que en realidad mucho más que un proyecto de extensión nos acompaña en realidad las compañeras que la gran mayoría ha pasado por la práctica también que presentamos ayer en el encuentro y bueno ya son parte del cerro del once bueno esta ponencia tres que va a estar a cargo de Florencia es Florencia Fiorella Martina Camila y Lucía Fiorella es licenciada en sociología por la facultad de ciencias sociales de la OVLAR maestranda en estudios contemporáneos de América Latina ha realizado investigaciones recientes en áreas de la salud mental y género y sobre la atención en salud mental en el primer nivel de atención además trabaja como docente en educación media Martina Romeo es estudiante de grado de la licenciatura en psicología de la facultad de psicología de la OVLAR pronta para la defensa de FG ahora en septiembre vinculada a temáticas de salud mental con énfasis en experiencias educativas trabaja además en área educativa en primera infancia Camila Infante es licenciada en psicología también por la facultad de psicología de la OVLAR su trabajo final de grado estuvo vinculado a la psicología de educación paréntesis vinculada a la experiencia en el liceo nocturno también trabaja en el área socioeducativa Lucía Gasola es estudiante de grado de la licenciatura en psicología también de esta facultad también pronta para la defensa ahora no más vinculada a psicología y educación específicamente a lo que ha sido la experiencia también allá en el 11 una sistematización y bueno trabaja en el ámbito privado bueno nada les doy la palabra y ustedes contarán aquí va bueno buenos días para todas y todos como decía Diego nosotros vamos a presentar nuestra experiencia puntualmente en el proyecto de extensión construyendo permanencia estrategias para fortalecer las trayectorias educativas en un liceo del oeste en un liceo nocturno del oeste de Montevideo bueno a modo de presentación este proyecto surge a partir de nuestra experiencia como decía Diego en la práctica intervención en el liceo nocturno junto con Marti y Cami fuimos estudiantes y fue realmente una experiencia tanto a nivel formativo como a nivel personal muy significativa y muy potente en ella pudimos identificar como la desafiliación es una problemática de una dimensión bastante grande entonces nuestro rol parte de nuestro rol se vinculó a generar estrategias e intervenciones en distintos niveles que fortalezcan la permanencia de las y los estudiantes bueno los docentes de la práctica son Diego Rodrigo y Luis y este proyecto se marcó fue financiado por CSEAM y se marca en la convocatoria de proyectos estudiantiles de extensión y bueno un poquito es lo que vamos a estar contando hoy de nuestra experiencia lo que fue bueno buenos días para todos y todas en relación como a la experiencia en el centro educativo y a la y a la revisión bibliográfica en el proyecto delimitamos tres dimensiones a abordar teniendo en cuenta como su carácter de complementariedad e interdependencia y también teniendo como eje central la participación y la promoción de autonomía bueno una de ellas la dimensión vincular se basa como en el potenciamiento de los vínculos ya sea entre estudiantes pares o docentes o actores institucionales porque bueno resulta como que muchos autores plantean la idea de poder adecuar la metodología de modo que porque claro son estudiantes muy distintos que comparten una misma aula entonces bueno como poder generar espacios de vinculación que trasciendan exclusivamente el ámbito académico y que generen otras maneras de vincularse entre ellos y ellas y con el centro educativo en sí mismo después la dimensión identitaria tiene esto como de la participación como eje central también no teniendo en cuenta solamente el ámbito académico sino que ellos puedan como buscar una manera de sentirse dentro del centro educativo valorados y reconocidos y reconocidas y este reconocimiento también implica como una permanencia al centro y muchos de los estudiantes del turno nocturno plantean como principal motivo para continuar los estudios la superación personal entonces bueno de la mano de eso como este reconocimiento para que se pueda generar un sentido de pertenencia y la tercera dimensión que ahí no se ve es la dimensión comunitaria que bueno el Liceo 11 es como un centro de referencia a nivel barrial con un fuerte anclaje comunitario y lo que se plantea es como poder integrar la voz y voto de cada uno de los estudiantes y de actores barriales nada como parte de digamos que cada uno tenga voz y voto dentro del proceso educativo y bueno eso también como en esto de la autonomía y la participación que puedan sentirse como nada respaldados y valorados desde ese lugar y bueno por ahí me parece buenas bueno con respecto al marco teórico y conceptual que usamos para el proyecto básicamente lo vivimos lo estructuramos como en dos líneas que uno tenía que ver con pensar las trayectorias y conceptualizar qué es esto de las trayectorias y la permanencia y entender que en realidad bueno existen como estos dos recorridos que plantea Iterici que tiene que ver con los teóricos y con los no causados siendo que bueno los teóricos son estos como más esperados por el sistema educativo y los no causados son aquellos que van como a escapar de ese recorrido deseado que se van a estructurar en realidad por otras trayectorias que los sujetos van a ir constituyendo y creando a lo largo de su vida y que van a ser igual de significativas y van a tener una influencia en esas trayectorias educativas específicamente y bueno y entender después que en realidad tanto la desafiliación como la permanencia en realidad van a ser procesos que no son naturales ni son de carácter individual sino que se van a construir y van a tener en realidad una bueno van a estar sujetos digamos a un montón de condiciones que tienen que ver con lo colectivo con lo social con lo político y bueno y entender que esas trayectorias no son naturales va a habilitar como otras formas de pensar y construir lo que se va a generar ahí en el encuentro y desde donde vamos a entender esa permanencia y esa consecuencia de esa afiliación después bueno el objetivo general del proyecto es bueno esto generar espacios que fortalezcan las trayectorias educativas la permanencia de estudiantes a partir de un abordaje interdisciplinario y después como objetivos específicos nos planteamos bueno promover la permanencia mediante el fortalecimiento de los vínculos entre pares y con la institución que era un poco esto que traía Marti ahora de la dimensión vincular participar en redes comunitarias para conocer otras problemáticas sociales que pueden estar afectando esa permanencia en esto de pensar que bueno qué pasa en esos recorridos y qué otros factores y qué otras cosas están como atravesados por esa construcción de permanencia y bueno particularmente el liceo que es como como traía ahora Marti un centro de referencia comunitario bastante fuerte bueno hacer como otras redes como tejer otros encuentros ahí con otras instituciones que puedan fortalecer esas continuidades y bueno y después por último promover espacios de participación e involucramientos de los estudiantes y las estudiantes desde el reconocimiento de sus identidades y diversidad de trayectorias que bueno bueno lo metodológico se desprende un poco como de todo lo que vienen diciendo nos basamos principalmente como en dos enfoques uno que es el que está tapadito tiene que ver con la psicología comunitaria porque en esto que decía Recencami buscamos como promover la participación comunitaria como una herramienta de transformación social después también lo pensamos desde la ética de la autonomía porque para nosotras era importante como co-construir digamos esas herramientas de abordaje con todos los actores del liceo y alejarnos digamos la ética de la autonomía permite como alejarse de intervenciones autoritarias o que generan dependencia sino que puedan ser como los propios actores del liceo quienes generan y significan como el conocimiento que se va armando ahí y tomamos herramientas de la IAE en ese sentido de que pueda ser como un trabajo colectivo interdisciplinario desde el respeto desde el cuidado y la confianza y bueno ahora les vamos a contar un poco más esto de lo que hicimos les vamos a mostrar algunas fotos que como las otras que vieron las sacó Diego casi todas así que vamos a robar con ese material todo lo que podamos pero hicimos en principio un ciclo de talleres que fueron dos que los intentamos hacer con bueno podemos cambiarlo un ciclo de talleres que fueron dos que ahora les contamos más cuando estén las fotos como en detalle y después tres jornadas hay una que está ahí tapadita pero arrancamos con el festejo de los 70 años del liceo que era como el inicio del semestre del primer semestre después dimos la bienvenida al segundo semestre después hicimos una variante de cierre de año todas estas actividades las hicimos muy en conjunto con las personas que estaban haciendo las prácticas también entonces está bueno ahí como resaltar digamos que obviamente ninguna de estas actividades las hicimos solas sino que ahí tuvimos como pila de apoyo y acompañamiento de ellos ahora sí podemos mostrar bueno los 70 del 11 fue como una actividad ahí que eso a principios de año como se celebra y en este caso llegaba como ahí un número bastante importante que tenía como distintas instancias parecía en realidad también a otras actividades así grupales que tienen distintos espacios como de juego de música de celebración en sí podemos ir pasando porque hay varias fotos ahí por ejemplo habíamos hecho una ruleta con cosas muy características del barrio del liceo entonces como también retomando ahí en los propios juegos digamos como esa identidad barrial y colectiva y abajo hay profes también como en un espacio como ahí de música después hicimos el primer cine que pasamos el baño del papa nosotros nos proyectamos que todos los espacios de cine pudieran ser en articulación con oeste audiovisual que es un proyecto una escuela de cine comunitario que funciona en el Apex en esta primera instancia no pudimos hacerlo con ellos lo hicimos como por nuestra cuenta si bien veníamos como en conversaciones y como construyendo ahí esa alianza y ellos tenían la mejor disposición y nosotros también después bueno como en esto que hoy vi que varios nombraban como esto de los permisos institucionales y los avales y nosotros acá tuvimos un desafío en ese sentido de llegar a tiempo digamos como con esas cuestiones y con fortalecer ahí la comunicación también entonces está ese salió como más por nuestro lado después le dimos la bienvenida al segundo semestre con juegos de materiales reciclados que se hicieron junto con la mesa de salud mental con la mesa del once que bueno eran hay otras fotos creo también que eran como todos juegos eso con material reciclado que bueno lo que se decidió hacer en este semestre es porque la mesa del once es un encuentro semanal entre estudiantes y algunos docentes ahora me parece que es más solo estudiantes bueno que se comparten como problemáticas que están surgiendo en el centro actividades que se quieran realizar y también tienen a cabo como un proyecto anual que es este de Ceibal me parece algo así ¿no? ahí va claro diseñando el cambio y este año particularmente era como crear sobre juegos reciclables y como darle una segunda oportunidad y bueno con eso como que creamos también junto a los y las estudiantes juegos de mesa como grandes con materiales reciclados y está nada fue una experiencia re linda este bueno ya sigo ya que estoy con el cine el segundo cine acá sí lo pudimos como llevar a cabo con este audiovisual la película que elegimos fue otra historia del mundo esto fue cerca en noviembre sí y nada también ambos cines la verdad que fueron como espacios nada re lindos y re concurridos como que tanto el primero como el segundo muchos y muchas estudiantes se arrimaron y compartieron y quedaron como felices con el encuentro así que estuvo re bien como si en esos espacios iba a haber algo de participación y se terminaba ahí juntando yo no aclaré tampoco como en el primer cine que cualquiera de esos dos espacios fueron construidos en articulación como con docentes que ahí como articulaban digamos con contenidos del curso con actividades posteriores particularmente después del segundo cine pudimos participar nosotras también en unas instancias de talleres en la clase de geografía entonces como que ahí también estuvimos muy acompañadas por los docentes que le dieron como un valor central digamos a nuestra propuesta y después bueno la variante de fin de año donde se pintó el mural creo que hay más fotos también estaba pensando como en estas actividades así como más bueno se celebró como el egreso ahí de una generación que en estas actividades más grandes digamos con todo el liceo como más más lúdicas también era como la oportunidad de tener charlas como más a la cortita de saber cómo venían cómo les estaba yendo cómo se estaban sintiendo entonces como que también más allá de estas propuestas que les podemos mostrar también era como un momento ahí de encuentro y con distintos actores no solamente docentes y nosotros y estudiantes ¿alguien quiere compartirlo? bueno no en realidad con respecto ahora enganchando con esto que traía Fío que en realidad bueno siempre como la idea o como la postura ahí es como en esto de las charlas y de habitar ahí como el espacio era como bueno esto del encuentro ¿no? como habilitar el encuentro la disponibilidad de saber qué está pasando siempre de construir como los espacios a partir de lo que lo que vamos como conversando y construyendo en conjunto ¿no? nunca llevamos ninguna propuesta como previamente elaborada sino como bueno a partir de lo que íbamos habitando escuchando ¿no? como desde ese lugar de disponibilidad se iban como pensando las propuestas y se iba como generando siempre en conjunto tanto con docentes con la mesa del once con los estudiantes con el equipo de la práctica como bueno tal algo que siempre era en conjunto ahí ¿no? nunca fue como algo que craneamos en nuestras casas y lo llevamos y lo implementamos sino como bueno esto de pensar siempre la demanda con el otro ¿no? y capaz para cerrar en realidad en esto de la problemática y lo traía también Cami de pensar la desafiación como esta problemática que es bien estructural pero como nosotros apostamos como a estos enjambres afectivos que trae TELES en fortalecer la dimensión vincular que es lo que sostiene ahí los procesos y parte de toda nuestra experiencia fue como generar esos espacios que fortalezcan y que buscan el encuentro y el diálogo de los estudiantes entre pares y con toda la institución y también con el equipo de psicología así que no sé si tienen algo más bueno muchas gracias seguimos si les parece estamos estamos impecables el tiempo nos va a dar hasta para un ratito para charlar tenemos hasta 10 y media ¿no? estamos bien bueno Florencia ¿andás por ahí? yo voy a dejar de compartir pantalla en realidad porque capaz que lo mejor Florencia es que vos compartas no sé ¿cómo la ves? ¿podés compartir? estoy bien hola buen día ¿todo bien? todo bien estoy un poquito resfriada así que pido disculpas de antemano no te preocupes pero bueno no todo el mundo igual Florencia vos yo ahí te habilité para compartir pantalla te digo por si vos querés pasar vos la diapositiva ahí si no no tengo problema la vamos pasando de acá no sé qué preferís dale no yo la tengo acá en el celular compartila para que la vean ellos vos si querés desde ahí podés compartir pantalla vos y a medida que vas pasando la podés ir bichando o si no yo la comparto acá decime vos a ver qué te queda mejor esperate que abro el archivo y ya comparto la pantalla dale y ya comparto y ya comparto no se cogió esperen esta parte me va a poder hacer esto ahí a ver ahí bien la pantalla está haciendo algo el Zoom que no conocía en realidad ahí sí bien a ver qué vamos a ver esto ahí ahí está muy impecable bueno, creo que está bien bueno te presento Florencia ahora sí, dale, me estoy entre Fiorella y Florencia perdón, les pido disculpas Florencia Lanterna es psicóloga, cursó toda la carrera en Paisandú y se recibió en el año 2022 actualmente trabaja en una clínica en Paisandú y un centro en Jun, en Ruanero atendiendo a niños y adolescentes bueno, Florencia gracias por estar desde ahí no sé si hace el mismo frío que está haciendo acá pero nada espero que no capaz que está peor acá que ahí pero no sé está fatal acá bueno a ver ahí bien no sé si todo para que se nos está entrecortando bueno buen día para todos nuevamente se escucha bien ahora mira vamos a apagar nosotros vamos a apagar nosotros la cámara para que no enlentezca tanto la cosa a ver si ahí funciona un poquito mejor está pruebo empiezo de vuelta dale les traigo bueno una experiencia de práctica que cursé en el 2020 en plena pandemia que bueno fue muy significativa porque fue mi última práctica fue la práctica de graduación y bueno se dio en un liceo nosotros teníamos la posibilidad de elegir un lineamiento digamos dentro de la práctica de graduación de psicología comunitaria y una de ellas fue ir al liceo número 6 de Nuevo Paisandú que es un liceo que está bueno un poco alejado de la ciudad que bueno que tiene sus particularidades y acá voy pasando ahí les puse un mapita de la de la ubicación donde es Nuevo Paisandú que está cerca del puente este que da de Paisandú Colón el puente Artigas este y bueno es como una pequeña localidad que tiene su comunidad sin duda con sus características y ahí este se encuentran muchos chiquilines de distintos barrios este que bueno que conviven ahí este nosotros desde la práctica teóricamente íbamos con una propuesta al liceo que era de desarrollar estrategias de formación de promotores de salud ¿está? en el territorio de Nuevo Paisandú nosotros que elegimos el liceo el liceo nos abrió las puertas porque anteriormente ya habían ido otros compañeros entonces este vamos al liceo tenemos una serie de encuentros con el director con el grupo docente este se hizo una presentación en su momento de la propuesta de por qué estábamos allí en el liceo y este más que nada esperando a ver si se abrían las posibilidades de bueno si se abría una clase puntual no sé si se abría imaginábamos nosotros quizás la clase de biología dependía ¿no? pero de parte de los docentes como que no hubo este una apertura así que bueno nos encontramos con que el director nos habilitó digamos la propuesta de que asistiéramos a los talleres donde estaban los chicos con desvinculación con riesgo de desvinculación educativa ¿está? de desvinculación y desafiliación entonces este había dos propuestas de parte del liceo que eran el taller de rap y el taller de cocina este que eran bueno esas dos las posibilidades donde se encontraban los chicos que este estaban con riesgo ¿sí? entonces por temas de horario que fue una práctica obviamente en grupo preferimos el horario de la tarde que era el taller de rap entonces bueno ahí fue que nos acercamos y este el docente nos abrió las puertas también del taller y este fuimos a ver qué pasaba ¿no? porque nosotros fuimos con una propuesta pero había también que generar la demanda y el docente muy abierto este tuvimos mucha mucha suerte en ese sentido este y bueno ahí nos planteamos los objetivos ¿me escuchan bien hasta ahora? sí impecable bien el objetivo general en el taller este fue brindar las herramientas para la construcción de un espacio de prevención y promoción de salud en el taller de rap ¿sí? y los objetivos específicos fue sensibilizar y problematizar la salud y este plantear el concepto de salud integral para generar espacios de promoción de la salud es importante destacar que nosotros desde Paysandú tenemos una orientación de la psicología de la salud y la psicología comunitaria ¿sá? por eso es que esta esta experiencia es planteada desde este marco que es muy específico ¿sí? y que también yo me apropié un poquito porque yo ya venía de antemano participando por ejemplo en una formación de promotores de salud que hizo un proyecto acá de universidad saludable el proyecto UNISA no sé si han sentido hablar este como todo un lineamiento que desde facultad acá de Paysandú este promueve muchísimo ¿sí? entonces como que yo me fui también este formando y apropiando un poco de esta de esta este lineamiento ¿no? y esta estrategia de abordaje entonces es que bueno también elijo trabajar en este grupo y en este liceo lo que tiene hacer televisión en vivo no se fue pero no está con nosotros ahí se fue me voy a mandar un mensaje capaz que sí capaz que sí ojo nuestro internet tampoco es maravilloso así que puede pasar que sea el nuestro también le voy a escribir un mensaje igual sí tiene pinta que acá fue el de ellos capaz que compartimos con nosotros ahí volví ahí volví ahí volví me quedé en un momento te vimos congelada y después desapareciste no sé está conexión acá escucha capaz que podemos probar compartimos nosotros yo acabo de cerrar no importa probar con la cámara apagada ahí apagué la cámara bien y si querés volvés a compartir y vemos a ver qué pasa ahí está ahora de vuelta vamos de vuelta y nosotros pagamos también acá ahí ahí volvió ahí ahí estamos bien bien buenísimo bueno me había quedado con el tema de la pandemia que bueno fue una metodología que bueno a ver los encuentros y todo eso dependía muchísimo de las posibilidades que teníamos y de la descripción que había si bien teníamos muchas ganas de hacer muchísimo más pero sin duda que la pandemia también nos frenó entonces bueno teníamos estas posibilidades de encuentro que fue con el grupo que ahí hay como una fotito trabajando por Zoom desde nuestras casas con mi equipo de práctica el equipo de supervisión que bueno a veces íbamos a clase y a veces digamos que la mayoría esto fue todo un año ¿no? la mitad de año fue más teórico por Zoom y después en el segundo semestre fuimos al campo digamos a terreno y ahí es que conocimos el Liceo 6 desde de adentro ¿no? que ahí está una fotito del Liceo para que conozca y el taller que fue el espacio que se habilitó fue muy significativo porque el rap es un género musical que es muy peculiar ¿no? que bueno que contiene profundas críticas desde la política institucional sobre los grupos sociales que poseen este entonces teníamos nos decía en este taller está el peor de cada clase este que bueno que se encontraban y se reunían ahí y pertenecían ahí este entonces todo eso es significativo porque bueno compartían este un modo de vida este también nos encontramos con chicos que eran rivales este porque hay distintos barrios que van a este Liceo y hay barrios que tienen este mucha rivalidad que ya es cosa de años entonces también se encontraban ahí y bueno compartían un mismo lenguaje ¿está? este por eso ahí que también puse el tema del rap que bueno el rap emplea lo cual es posible apreciar los indicados literales de las canciones ¿sí? entonces nos encontramos con un tema muy enriquecedor y que nosotros dijimos bueno como salud de movilizar algunos temas entonces con la modalidad de taller y a través del juego se propuso bueno plantear al tallerista algunas dinámicas para justamente trabajar el concepto de salud de salud integral de promoción de salud y la perspectiva desde la psicología ¿sí? después en la segunda actividad se retomaron los aprendizajes de la primera de juego que se hizo donde movilizamos muchas definiciones y conceptos y después se trabajó con la música con diversa música de distintos géneros y eso para que ellos vayan escuchando y vayan articulando los conocimientos y las percepciones que ellos también tenían de salud y de salud mental ¿sí? y bueno y el tercer momento fue la grabación de una producción de rap que ellos crearon que fue como un regalo que nos hicieron en realidad porque tomaron todos los conceptos y definiciones trabajadas e hicieron una improvisación de un rap que está buenísimo que espero poder compartírselo si me da el tiempo y bueno de esta práctica rescato muchísimo los vínculos que se generaron con los adolescentes que lógicamente permitió que todo sea posible el intercambio de saberes el ponernos en la posición de estudiantes pares de aprender de ellos y ellos de nosotros de disfrutar de la música admirar sus talentos sus ganas de compartir experiencias y conocimientos su apertura para la problematización el diálogo y es muy significativo generar un espacio tan rico de saberes porque acá yo pongo como una reflexión que es aprendizajes que se realizan en las experiencias prácticas donde todo conocimiento teórico toma sentido ¿sí? eso fue muy importante para mí y que lo rescaté mucho y que luego también me lo apropié para hacer mi trabajo final de grado que justamente lo basé en las dos adolescencias porque pasó que nosotros fuimos como estudiantes con una propuesta a un liceo y nos enfrentamos a un grupo de estudiantes que tenían mucho riesgo de desafiliación que había una desmotivación que había chiquilines que no tenían la posibilidad de seguir estudiando y tuvimos la pérdida de un compañero de ellos que se tuvo que trasladar a Montevideo por cuestiones de vulnerabilidad económica y social se tuvo que ir entre medio de toda la pandemia para irse a buscar trabajo un chiquilín de 18 años entonces para ellos fue muy significativo y muy movilizador por las posibilidades que tiene cada uno y que ellos se encontraran ahí con nosotros y nos permitieran movilizar estas cuestiones y ellos compartir temas que quizás no son temas habituales de compartir no hay quizás un espacio de escucha para ellos y ese taller era un momento de encuentro de comunidad de compartir que fue muy significativo para nosotros y para ellos sin duda y por eso fue que nos regalaron el resultado final que es un rap todos los temas que se trabajaron acá fueron el bienestar psicológico el proyecto de vida y la salud mental la adolescencia y la promoción de salud y después yo lo fui vinculando hasta que llegó a hacer mi trabajo final de grado que fue proyecto de vida adolescente y la salud desde una perspectiva de la psicología no sé si puedo ponerlo acá a ver si me deja si se escucha bien capaz lo que hago es mostrarle mi trabajo final y después a lo último le parece bien a ver fijate déjame una cosita a ver si tenemos también audio para que compartas si lo tenés en la presentación o si no probamos probamos dale por ahora tenemos bien 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 bueno mi trabajo final de grado fue justamente una un mix de muchas cosas que bueno me interesaba buscar a ver que se había investigado cómo se abordaba el proyecto de vida desde una perspectiva de bienestar justamente desde la adolescencia como un papel de la salud yo siempre trabajaba proyecto de vida con respecto a lo laboral y lo educativo pero bueno desde la salud mental desde la salud integral cómo se estaba abordando entonces me interesé por ese lado hacer una investigación y fue que hice el artículo científico de revisión sistemática exploratoria que se tituló el papel de la salud en el proyecto de vida del adolescente una revisión del abordaje contemporáneo de la psicología latinoamericana y bueno las categorías de análisis que aparecieron fueron la vulnerabilidad social y o educativa justamente el proceso de salud enfermedad y el embarazo adolescente esas son problemáticas que bueno que aparecieron que fueron categorías de análisis en mi trabajo final y bueno concluí que hay un déficit de investigaciones que aborda al adolescente desde el cuidado y la protección de su salud en relación a su proyección de futuro teniendo en cuenta su experiencia de vida las motivaciones sus ambiciones las capacidades y las oportunidades para buscar su bienestar y felicidad entonces bueno esto me pareció significativo también de traérselos y compartíselos porque son conclusiones que luego se van haciendo y que bueno que salieron sin duda desde esta práctica de esta experiencia una conclusión es que cuán importante era el propio en el adolescente fue la proyección de su vida y se debe pensar y cuestionar aún más el papel de la salud como parte potencializadora de sus sueños porque sin duda que estos chicos que se encontraban en este grupo con riesgo de desafiliación y desvinculación educativa no estaban pudiendo encontrar su motivación estaban siendo limitados por sus capacidades y sus oportunidades culturales y sociales y económicas sin duda y que bueno que va más allá abrir un poco más el abanico y ver un poco más de que bueno en la educación es esencial también tener en cuenta la perspectiva del bienestar de la proyección de un futuro posible ¿no? entonces ahí propongo que queda mucho por hacer y que sigamos construyendo lazos y este seguir bueno generando estos espacios de intercambio de experiencias y si me da el tiempo les comparto la la música vale salvo que dure media hora podemos estamos bien no no tres minutos no más vale si está perfecto bien les pongo vengo con gusto pa la comida sana yo hago ejercicio mi salud física está por las ramas porque cuando vengo a rapear lo hago bien con el arte y la cultura socializo bastante bien porque yo tengo motivación autocrítica es que bastante rapeo hoy por eso yo tengo el autoestima a mi me educan pero nunca llego a la cima sin mansiones sin mansiones sin raperos de camontones hablo de mis autocríticas para las exasiones de mi cuerpo inteligente estilo de vida muy obsecuente este que control médico con ejercicio habito sin nutrición sin tener un vicio si que lo sueno muy bien y muy fatal mi problema mental siempre fue que el rap y lo puedo demostrar sin tirar una rima sin tirar y bajar mi autoestima sin tirar y bajarme de mi cima si si que lo sueno muy bien aunque esto me duela siempre lo sueno a todo terreno esa es mi secuela donde paso yo siempre dejo huellas somos todos hoy hay que convivir hoy me nutro del free mi emoción es notar mi actitud y mi personalidad es sentir mi motivación es ser alguien no ser un alien mi autocrítica es ser alguien distinto yo brindo me nutro de mi hábito mi ejercicio el mental no es distinto pero veo que te parto veo te voy a mostrar cuando lo consuelo aunque yo no diga eso yo ando de vuelo mi nivel en el cielo autoestima en el suelo estoy preparado para darme un... silenciado no puedo en el zoom también se dejó de escuchar o capaz estamos teniendo a ver nosotros problemas no sé ahí si Rosana María Noel que andan por ahí y González no yo le decía casi casi le ganamos creo que o sea quiero que no haya que volver vivo nuevo no ahí justo me la está volviendo Florencia otra vez la última que ganamos la tercera la vencida Florencia tengo la suerte no le quedaba nada aparte ¿no? ¿está ahí? no a ver ahí ahí inicio de vuelta a ver ahí ¿ahí? ¿pronto? sí bien yo tengo un plan de vida y un proyecto y es hacer esto esto que me encanta el movimiento como muevo por las calles disparando frases esperando que alguien diga que me calle para decirle no, no, no yo hago lo que amo como todo el resto ama el arte y la cultura es lo que a cada uno nos hace porque la personalidad cada uno va cambiando según lo que vaya a hacer de su futuro pero mi nivel ya lo he demostrado para mostrarte que rapeo en estos pareados yo soy el rey ya lo he demostrado salud mental no, porque yo soy un desquiciado ahí está la verdad que esto esto fue un regalo que fue inmenso porque todo lo que trabajamos está dicho ahí es una cosa impresionante como se apropiaron de todo lo que trabajamos es una maravilla y después bueno no pudimos hacer un cierre adecuado porque de vuelta había estado el COVID a full pero que nos haya llegado este resultado así con una producción tremenda que se dejaron fotografiar hicieron videos todo fue la verdad que magnífico ¿no? yo cada vez que lo escucho como que me aparece algo nuevo cada vez que lo escuchás ves y escuchás algo nuevo así que es increíble bueno muchas gracias Florencia no sé si escuchaste pero por acá te aplaudieron aplaudieron también o aplaudimos creo también al video por lo menos yo y nada eso gracias también por sortear nada los desafíos que nos pone la tecnología insististe ahí aparte todas las veces así que gracias por eso gracias a ustedes bueno si les parece tenemos diez minutitos yo me había anotado un montón de cosas pero capaz que tal vez ya volverles a agradecer a las compañeras a todas las compañeras que presentaron me parece que estuvo realmente muy interesante yo capaz que voy a ir al revés antes de hacer la síntesis capaz que si hay no sé preguntas comentarios en realidad me parece importante que los no sé quienes están presentes capaz que quieren comentar algo compartir algo bueno las compañeras que también recién expusieron y estuvieron escuchando las otras ponencias también quieren las otras experiencias quieren comentar preguntar algo y ahí el zoom también yo si no tiro alguna digamos que pasa a mí lo primero la verdad me deja muy contento escuchar las las cuatro experiencias ¿no? todas prácticamente si no entendí mal surgen de prácticas de facultad o asociadas o fueron como un puntapié un disparador de eso a mí por lo menos como docente y como persona que ha acompañado muchos de estos procesos me deja la verdad que muy contento en realidad porque es algo que por lo que peleamos mucho mucho de lo que estamos acá adentro y que se generen estas prácticas que que no solamente dejen huella en las instituciones sino que también dejen huella en los procesos formativos ¿no? que pasen cosas esto es algo que insistimos mucho en las prácticas entrar de una manera y Marilyn lo decía ¿no? también entrar de una manera y salir transformada en algún sentido por lo menos ¿no? y escucharla la verdad que me deja muy contento me da mucha esperanza así que les agradezco también por eso asociado a eso me anoté tres cosas tres ejes en realidad por un lado y el primero me parece el posicionamiento ético-político Marilyn puso mucho énfasis en eso parece pero grullo esta cosa de partir de la vida cotidiana de los problemas de la vida cotidiana ¿no? Carrasco vos traías a Carrasco que ha sido un gran referente para nosotros en la facultad con el desarrollo de la psicología crítica alternativa ayer hablamos de Carlevaro también y hoy también lo mencionamos al pasar de Arocena por ahí personas que han reivindicado en la universidad el poner en el centro el demos universitario los problemas de la gente que en definitiva es lo que nos pasa a todos también la vida ¿no? y más con las personas con las que laburamos que están en tremendas situaciones la mayoría de las veces ¿no? entonces eso primero como destacar eso del posicionamiento ético-político me parece en las cuatro experiencias estuvo como muy marcado esto de partir desde la vida cotidiana ¿no? me parece que eso es algo fundamental y a su vez esto de la apertura la disponibilidad ¿no? por ahí siempre vamos con una idea al territorio a las instituciones pasan cosas nos pasan cosas y terminamos siendo otras y no por eso en realidad la intervención pierde sentido sino todo lo contrario se reivindica el sentido del por qué estamos ahí y para qué estamos ahí rompe con esa lógica de la que a veces nos pasa de pensar las cosas en cuatro paredes acá dentro de la universidad con los problemas del progresismo y todo lo que estamos leyendo y las cuestiones teóricas para cuando después pisamos pisamos nada las instituciones y eso se nos da vuelta a todo tensión a todo tipo de conceptos habido y por haber y empiezan a pasar otras cosas esa apertura me parece de esa disponibilidad nosotros trabajamos mucho de la noción de antelo de estar disponible a lo incalculable también esto que recién ahora también traía Florencia uno tiró hizo un montón de cosas tuvo una intencionalidad un posicionamiento y cuánto tiempo después fue Florencia que apareció esto que les hicieron llevar el rapeo y estas fotos estas imágenes y fue a diciembre cuando ellos estaban terminando Antelo decía eso muchas veces llega a destiempo la intervención seguramente ese video bueno condensa mucho el laburo de ustedes y de lo que también se hizo ahí en institución y también Antelo trae esto del amor no correspondido porque también surgió mucho esto en las presentaciones Antelo decía algo así como básicamente uno puede intentar 50 veces le va a arreglar 49 y capaz que en las 50 el amor se corresponde lo trae en el sentido del acto educativo y acá lo podemos pensar en relación a a esto de cuando muchas veces o no nos han abierto la puerta o en realidad tuvimos tensiones institucionales que nos han permitido o no desarrollarle el trabajo o muchas veces nada el otro el otro que nos dice que no la otra persona que nos dice que no y eso también está de más en realidad que nos puedan decir que no y nosotros en nuestra intencionalidad de que no se desvincula de que pueda trabajar estos temas seguir intentando por eso Antelo trae mucho esta idea de él seguir participando que para nosotros ha sido de hecho en la práctica y creo que hoy quedó muy claro también trabajar desde ese lugar del seguir dando pelea y más allá de nuevo de que el otro una y otra vez nos diga que no y que está de más de hecho que nos diga que no posicionamiento ético-político me parece como muy marcado en todos esto del compromiso social y bueno el diálogo de saber estuvo muy potente muy presente también en las presentaciones en las experiencias segundo punto ese era el primero el segundo ni que hablar que el tema de salud mental estuvo presente en las cuatro experiencias muy marcadas la salud mental en sí misma en clave de promoción y prevención y la salud mental en el trabajo sobre la salud mental como efectos también en otras cosas las trayectorias educativas que fue algo que también surgió muchísimo pensar la institución educativa como un espacio de sostén de disponibilidad de hospitalidad para muchas veces nada desplegar la salud pero en un sentido amplio y trabajarla en el liceo Silvina una profe para nosotros es una referente siempre dice lo mismo dice claro nosotros estamos siempre con esta cosa de la salud con apellido salud mental salud física salud no sé qué entonces hablar de una salud sin apellidos y como la institución educativa se convierte en un espacio para trabajar la salud el bienestar lo que sea que es un tema que también a veces rechina en las instituciones porque dice acá nos explota nos revienta esto pero en realidad no es tema nuestro yo que sé que lo trabajen en otros espacios bueno y cómo nos hacemos cargo cómo podemos lidiar con eso no es fácil tampoco pero bueno creo que estas experiencias dan cuenta de las posibilidades se abren un montón de posibilidades para elaborarlo Arocena decía el jueves en la charla inaugural si estaremos en un contexto muy complicado está claro las desigualdades están tremendamente profundizadas cada vez más y cada vez son mayores y más diversas y decía pero qué qué interesante debe ser ser hoy psicólogo ser hoy trabajador social psicóloga trabajadora social educadora o trabajar en el ámbito educativo qué desafío en realidad tenemos para poder laburar sobre eso y creo que estas experiencias dan cuenta de eso de esas de esas quimeras de esas cosas como quijotescas para poder hacer dentro de las instituciones y poder intentar transformar algo o hacer el mundo un poquito mejor yo qué sé bueno Percy hablaba también ayer sobre los efectos de la pandemia que también lo trajeron mucho en las presentaciones y nosotros en las instituciones lo seguimos viendo muy fuerte y hablamos poco en realidad de eso del efecto de la pandemia Percy dice básicamente es como que hoy el sistema está queriendo hasta callar los efectos de la pandemia como negarlos y bueno y de nuevo creo que estos proyectos estas experiencias han puesto al revés han hecho un trabajo como muy de ponerlo sobre la mesa de traerlo de trabajar sobre lo que nos pasa sobre las expectaciones en fin nada me había notado más cosas más hasta las cuestiones metodológicas y técnicas que como eje transversal tuvieron las perspectivas participativas desde la animación sociocultural hasta no sé la IAP yo qué sé el juego como mediador ha estado muy presente también en todas las propuestas y que esto y esto es lo último rompe con con lo que está en el imaginario social también acerca del rol del psicólogo uno uno piensa bueno el psicólogo la psicóloga este lo derivamos derivamos gente que vayan en realidad están dentro de una institución que vayan a hablar con el psicólogo que vayan a hablar con la psicóloga es algo que nos pasa muchísimo en el liceo y pasan en las instituciones educativas y en todos lados este y acá de nuevo acá hay como una un movimiento de vos los psicólogos lo que menos hacemos en instituciones educativas es estar metido en cuatro paredes de hecho estamos laburando a nivel territorial en diálogo con instituciones en diálogo con saberes en interdisciplina en espacios habitando espacios construyendo espacios este y me parece que eso también a mí por lo menos me da como ahí una cosa muy esperanzadora para poder pensarnos en el rol del psicólogo psicóloga en las instituciones educativas este de de poder pensar otras cosas ayer también hablamos no está claro hay una tesis maestría acá de perpetuo y que trabaja muy bien este tema que es no está claro cuál es el rol de psicólogas instituciones educativas por lo menos desde nuestra perspectiva está claro que no es el de replicar o repetir lo que se hace en el ámbito la clínica individual claramente si lo clínico está presente si la cucha clínica está presente pero se da un lugar muy diferente y creo que hoy las experiencias dieron cuenta cómo justamente ese rol lo clínico y la escucha puede estar desplegada de muy diversos lugares no solo la escucha más sino que el de intervenir desde ahí desde la escucha así que bueno de mi parte agradecerles agradecerles muchísimo a las compañeras por haber presentado hoy a ustedes también por haberse arrimado y ahí en el Zoom también y si bien estamos en hora capaz que de nuevo algo de esto resuena y quiere comentar algo allá y acá no quería agradecer a todos los trabajos y compartir las experiencias porque de alguna manera nos da un poquitito de paz a ver qué se está haciendo todo esto unas gotitas por lo menos como decías tú es un trabajo titánico estamos luchando con molinos de viento porque el sistema es devastador pero lo importante bueno es hacer y yo reflexionaba con respecto me emocionó mucho también me gustaron todas las experiencias preciosas bien diversas el rap que llegó al corazón directo en la voz de ellos con su estilo que es lo que ellos escuchan y se sienten identificados es urbano que suena y bueno eso me como que resume todas las ponencias en el sentido de que nos hace pensar lo importante que es crear salud en la acción crearla no tanto teorizarla o sea está bárbaro todo esto que hacemos nosotros acá en el laboratorio digamos pero a la hora de ir al territorio es la acción lo que genera la trama y también me hacía pensar con respecto al rol del psicólogo en el sentido de un ser articulador vibrante vivo vivo que se impregna de esas enseñanzas que tienen los jóvenes y las personas que habitan el lugar los docentes la muchachada no hay un lugar solo del saber entonces esa articulación como que reconstruye la trama y le da sentido que creo que lo que está faltando quizá en estos lugares en todos los lugares institucionales es encontrar un sentido siempre es como y aparte digo no si contextualizamos la época en la que vivimos quizá estamos viendo la era narcisista más grande de toda la historia donde el otro no existe y en estos lugares se genera el colectivo la mirada el otro la escucha y existimos si estamos todos si somos parte no de lo individual como que me dejó pensando toda esa parte más existencial y precioso digo el trabajo así que gracias porque es movilizante también el rap es como que resumió todas las los trabajos de todos y todas así que bueno gracias bueno nada yo felicitarlas me toca también estar atravesando justo una práctica integral ahora en un liceo de Punta de Rieles en el 77 con Sandra Fraga y Cecilia nada se vive todos los días es todo ir poner la actitud está bueno lo enriquecedor que son estos momentos estos espacios con los chiquilines porque de verdad que le llega a ellos al corazón se apropian uno ve como capaz que antes de estas intervenciones es como que lo sienten lejano hay cosas no sé estamos trabajando habilidades emocionales como herramientas y hay muchas cosas y definiciones y palabras que no le pueden poner un sentido y que está bueno desde nuestro rol acercarles eso hacerlos entender no sé también que ellos puedan apropiarse desde este lado desde el bueno lo voy a poder aplicar en mi vida en lo que vivo en el día a día y no como algo lejano sino como algo que bueno lo pongo en uso y nada y desde las pequeñas cosas nosotros estamos trabajando no sé los logros la fortaleza es bueno el ir el concurrir todos los días es un logro así que nada eso felicitarlas y bueno que está bueno que se impulse el rol del psicólogo en la educación así de esta manera hola bueno primero nada decirles que muchas gracias a todas las que presentaron es súper interesante solo que quería decir de mi lado me quedan como muchas cosas preguntas abiertas porque me parece que hacen un excelente trabajo cuando tienen sus prácticas y las intervenciones pero yo como docente yo soy docente secundaria trabajo en segundo ciclo este y bueno en el caso de mi liceo y creo que es un reclamo de los liceos de hace muchos años no tenemos equipos de multidisciplinarios no no tenemos psicólogos en los liceos y y la situación está muy compleja no este yo por ejemplo en lo personal soy muy abierta por ejemplo si alguien viniera y me pide poder entrar me encanta súper apoyo en general tengo buen vínculo con los estudiantes y bueno y por ejemplo este año estoy pasando por un momento re complicado con una chica que ya tiene varios intentos de autoeliminación y bueno y conseguir alguien que venga es pedir la participación del día y allá cuando te agendan vienen y la gurisa justo no está y bueno y otra con los temas de embarazos que hay cada tanto te están surgiendo y mi mamá no sabe pero estoy embarazada y me hice un té y es como y todos los días es algo todos los días es algo entonces hay una cosa burocrática hay una cosa que frena hay una cosa de presupuesto y sí ojalá que sí que se pueda lograr tener eso para todos en todos los liceos porque se precisa se precisa muchísimo porque o sea nosotros no somos psicólogos no tenemos herramientas por más que uno le ponga onda pide ayuda es como te llevas una carga tremenda que no sabes cómo ayudar a ese chiquilín a esa chiquilina que estás pensando estará bien en la casa estará tratando de hacer algo qué puedo hacer que entendés y sí si pudieran estar y mezclarse o sea tener un psicólogo uno aunque sea psicóloga metido ahí en el liceo como ustedes dicen entrar tipo talleres o tener una hora cada tanto con un grupo estaría espectacular pero me queda eso cómo se puede llegar a eso cómo podríamos llegar a eso porque eso estaría genial es una necesidad así a gritos se precisa ayuda porque la adolescencia está pasando un momento o sea está difícil viven unas realidades muy difíciles los gurises están muy mal muchos están muy mal y no tienen en quién confiar con quién hablar apoyarse que los ayude nada hay como un agujero ahí quedó como un o sea está como yo lo veo desde este lado como ustedes por un lado nosotros por otro todos como remando que no podemos hacer la tirada en común como quedaría eso que cuando ustedes tienen la chance de hacer sus prácticas por lo que veo que está buenísimo pero es algo puntual que de repente lo realizan un año en un liceo con un grupo pero esto es una cosa que se precisa una cosa titánica lo dejo acá pero nada quería decir eso porque creo que recibo muchos aportes de ustedes pero le falta la mirada capaz que del lado del docente del lado del otro lado ¿no? bárbaro gracias y les paso yo era un poquito era para sí bueno primero felicitarlas y también acompañar a lo que dijo recién la docente yo soy de Soriano doy clases soy docente voy a Mercedes soy de Cardona en realidad pero voy a la capital que es Mercedes es una escuela técnica de superior allí digo van todos los alumnos que ya tienen ciclo básico aprobado o sea que son todos mayores de 15 años son diferentes tipos de bachilleratos y también estamos con la misma problemática que recién mencionaba este de la profe de nuestro lado una vez en una oportunidad que tuvimos apoyo de psicólogo era un psicólogo para todo el departamento de Soriano siempre digo tratándose de las UTU pero nosotros tenemos UTU en Cardona en Dolores en Mercedes o sea es muy amplio entonces siempre nos veíamos que la psicóloga andaba como desbordada entonces en ese caso tampoco como que da mucho resultado entonces este año tampoco ni siquiera tenemos una psicóloga ni un psicólogo nada no hay o sea como que no sé tenemos que verlo como de eso estaría bueno poder ahí ahí trabajar un poco porque o sea eso sería a nivel de la ANEP del codicente bueno de ver ahí porque nosotros hablamos con el director y dice bueno pero nosotros no nos dan no tenemos este año o sea no no tenemos como como este no nos dan no nos dieron psicólogo nos dice y necesitamos claro 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 nosotros nosotros allá en la escuela de planes viales en Mercedes tenemos más de mil alumnos o sea somos docentes que estamos más de 45 minutos con ellos por día obviamente y necesitamos o sea la problemática de violencia doméstica de violaciones de es impresionante y es o sea como que me siento sumamente con lo que dijo la profe porque es así no sabemos incluso los alumnos como tienen esa confianza con nosotros o sea vienen a nosotros y nosotros no tenemos las herramientas digo nosotros igual tratamos de sí de leer libros de estar obviamente somos egresados somos efectivos pasamos por el instituto de formación donde teníamos psicología pedagogía pero los necesitamos o sea es algo ahí que que es muy 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 como urgente y mismo con la pospandemia el otro día una de las alumnos me dice profe 16 años nosotros no nos supimos lo que era qué es ir a los bailes qué es ir a bailar y yo ahí como que dije pá claro como que retomé que eran otra vez la generación que toda esa parte de diversión o sea no la tuvieron y no como que no la sintieron como que no pasaron por esa etapa que eso como que fue una etapa que nosotros yo ahí en ese momento dije pá o sea como que la etapa esa también ahí hay un tema y es suma no sé yo lo que acá puntualizo es eso como cuando el director me respondió sí pero no tenemos el cargo de entonces ahí está el tema porque sería muy muy valioso todo aparte así como trabajan ahora como hicieron ustedes los proyectos como les abremos las puertas así nosotros o sea primero y está bueno sí algunos docentes también pero digo ya estamos como muy los que ya abrimos puertas como que estamos en el otro generando que también hay que abrirlas o sea porque es necesario ¿está? es eso y bueno y felicitarlos y eso de dónde cómo podemos hacer desde ese lugar y se aprovechan bueno y muchas gracias es breve es breve lo que voy a decir coincido contigo que yo creo que el rap también me emocionó y creo que resumen todas las experiencias que trajeron porque se escucha la voz de los de los actores vamos a decir ¿no? en primera persona y lo otro es que iba ya la escuchamos a la compañera este que siento como un acrecentamiento de las demandas este por este desborde y la necesidad de atención en mi caso trabajé muchos años en contexto más desfavorecidos en primaria después me fui a formación docente hace unos años y pasa lo mismo o sea los dos extremos me pasaba cuando era directora de escuela que tenía desde inicial y ahora también me pasa con adultos porque en formación docente tienen más de 18 años y pasan las mismas cosas entonces mi pregunta es entre que ingresa que ingresa al sistema formal un niño y se convierte en un adulto y bueno mirando lo que por lo menos desde la trayectoria de la experiencia de quienes todavía están dentro de un sistema formal de educación ni que pensar en los que por diferentes motivos ya no están dentro del sistema formal de educación que es peor todavía pero simplemente esa línea siempre me la pregunto ¿verdad? todas las instituciones todos los actores todas las voces todo lo que escucharon y la problemática parece que a veces hay gente que llega como si nunca nadie los hubiera escuchado con 20, 21 años cuando vos decís hubo miradas de todo tipo al menos en primaria 8 docentes al menos en secundaria unos 50 por decir algo y otros actores y llegan como si nunca nadie los hubiera escuchado entonces ¿cuánto nos tenemos que interpelar más allá de esto de que trae la compañera bueno si se necesitan psicólogos y no pero también cuánto nos tenemos que interpelar de cómo podemos nosotros mejorar nuestras prácticas educativas a quienes somos docentes para poder tener una escucha más activa y asertiva y no reposicionarnos desde lo que no tenemos sino pensar que siempre hay algo para hacer ¿no? bueno así sea reafirmarme en el otro generar un colectivo del docente dentro de la institución pensar fuera de la institución donde tengo el trabajo en red como buscar esas redes de contención para pensar en que la persona es una aunque esté atravesada por múltiples instituciones porque ahí hay un médico que también lo vio y no hizo nada porque sabemos que el control es anual ahí hay o sea hay otros actores entonces ¿cómo nosotros podemos asociarnos afiliarnos y fortalecer las redes porque me parece que por el propio por lo que decía la compañera acá por el propio cansancio a veces que trae el ejercicio de la profesión docente del multiempleo de la multidemanda ya sabemos que acá los que son docentes no tienen menos de 200 alumnos por lo menos aunque estén en docencia directa o indirecta entonces eso también agota y nunca nadie ha puesto la mirada sobre el docente en acompañar entonces si no lo ha puesto en el docente mucho menos lo ha puesto en un niño en un adolescente o en un joven ¿no? eso ¿no? como poder volver a pensar cómo podemos reposicionarnos y tender redes nutrirnos en mi caso nutrirnos de experiencias de otros que para eso están estos encuentros y otros nutrirnos ver que se pueden hacer cosas irnos como replantearnos también en el lugar que estamos qué cosas podemos hacer gracias y agradecer no sé la próxima no sé pero estaba ah bien eh es una limpiada y después te marcas vos es una limpiada Rosana ah no no es Rosana ¿cómo? es Rosana 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 ¿estás ahí? ¿te estamos dando pie? ¿nos escuchás? ¿Rosana? ¿Rosana no está? Rosana se fue capaz que reaccionó capaz que reaccionó bueno primero que nada hago no por favor hago me a culpa llegué tardísimo y no era el deseo pero esas cosas que en psicología se puede gestionar de otra manera la lectura pero estoy agradecida que a lo que llegué me encantó vengo vengo desde jueves presenciando y escuchando cosas que me fascinan no sé si puedo armar todo lo que tenía cuando iban hablando uno otro uy no sé si puedo primero vengo de un contexto de Aparicio Sarabia y San Martín de chiquita nací en Buenos Aires pero estoy acá necesidad de contar mi historia no simplemente es que siempre todo es posible crecí con una mamá que recuerdo desde mis cuatro años una experiencia de comadrejas en el techo empleada doméstica con cama y siempre asustada porque le querían hacer daño una persona ayer lo dije en otro taller que nunca fue atrapada agarrada leída escuchada diagnosticada y antes de ayer un año de su partida física una mamá con una salud mental deterioradísima y no había estrategias que yo inventara como para que llegara al sistema de salud cuando enferma físicamente unas piernas logro que ingrese al sistema de salud y el hospitalito de la costa cuando amo llega a ASE ¿no saben lo difícil que fue que un psiquiatra pudiera escucharla escucharme para poder comenzar algo esperanzador un chiquito para sus últimos años ¿no? a ver si apaciguar un poco esas persecuciones que tenía y esa nada a lo que hoy es que hace muchos años muchísimos toda la historia mundial tiene hoy la carencia lo dice de la salud mental ¿no? que no ha sido atendida como merece ¿no? y estamos hablando que somos un país alto en suicidios estamos hablando también ayer en uno de los talleres presentaba esta cosa de en un liceo se suicidó un joven se pusieron rejas ahí no se va a suicidar nadie más ¿no? ahí pero tenemos un millón de liceos en todo el país la compañera recién decía a ustedes capaz que les falta la mirada de este lado yo creo que no les va a faltar porque o sea a no ser que sea psicólogo y docente y trabaje como docente tiene la mirada pero nosotros somos docentes y ellos son psicólogos algo está pasando entre medio para conjugar y tirar no no es que estamos todos haciendo el esfuerzo y el habla para que nos escuchen de que falta falta yo hace 34 años que soy educadora inicial y me veían como la la condición de cómo me comunicaba con las familias 26 años que estoy en una misma institución comencé tres años trabajando en un CAIF en contexto hiper crítico en el Domingo Aramburu siempre me decían qué bien la llegada al alcance de las familias y bueno no pude acceder al sistema de facultad de psicología hice un poco de facultad de humanidades pero los tiempos los horarios el sacrificio siempre llegó al cansancio era como un impedimento y encontré y soy terapeuta y orientador familiar sistémico en un instituto privado y UDEFA pero no es válido en este sistema es más me ofenden los psicólogos cuando dicen si te sentás a trabajar escucha no pasaste por la facultad es verdad sí es verdad ¿a qué voy? es que de repente hay que reestructurar y ver que si los psicólogos tienen ese perdón tienen ese peso tienen ese peso y tienen esa formación y tienen ese seguimiento buscar adeptos para formar una red que puedan podamos ser un poco más apoyos a los docentes por ejemplo ¿no? y lo hablamos en nivel de secundaria porque es donde ahí ya empieza a hacerse todo el agua pero yo que vengo que soy educadora 16 años seguidos de peques de un año que lo logré siempre estaba con 5 con 4 con 3 logré estar y estoy ahí con la familia y estoy en un sistema hiper privado porque tengo que decir hiper privado sin ánimo de enjuiciar pero el tema es que pasan las mismas cosas que a nivel emocional el no gestionar emociones el no hacerse responsables de pedir ayuda no puedo porque también sigue el prejuicio si pido ayuda soy débil si digo que estoy mal estoy loco entonces hay toda una historia para atrás de todo de todas las carencias de las carencias de hoy pero podemos claro que podemos ¿no? nada disculpas gracias un ánimo de que hay esperanza si se está hablando es porque estamos más cerca seguro de que cuando no había nada ¿no? la otra vuelta estábamos viendo de María Noel era la que tenía la mano levantada ahora que no sé alguien se movió los cuadritos no sé Lili y María Noel y cerramos si les parece y los que se los que se tienen que ir sí daría como para tres horas me parece ¿no? o sea da para muchísimo en realidad pero capaz que eso dos minutitos más no sé María Noel si estabas ahí efectivamente con la mano levantada o fue una reacción también dale si en la tarde quieren hacer un taller voy a hacer un taller de música así que si quiera tocar taller de música bien a las dos salón 18 pasamos el chile yo lo último como para poder reflexionar en relación a esto que traen las docentes y en relación a todas las intervenciones que hicieron que es poder pensarse en esto de la red y también como las instituciones educativas producen sujetos sufrientes tanto docentes como estudiantes como funcionarios y que ayer hablando con una escripta sobre esto de bueno no sabemos qué hacer no tenemos herramientas y en ese sentido revalorizaba le marcaba como esto de la disposición para escuchar ya es una herramienta en sí misma y aparte es una una scripta que se presenta con mucha disponibilidad para hablar con las familias para articular en este caso yo trabajo en un centro juvenil entonces también ahí pudiendo articular con los recursos del territorio en un territorio muy complejo como muchos de este país con falta de recursos con un sistema de salud saturado que entiende que estas prácticas en comunidad son las que hacen algo en relación al bienestar de los adolescentes de los funcionarios de quienes habitamos como personas el territorio más allá del título de la profesión del oficio y demás y en esto que también en algún momento lo conversé en algún otro espacio más de militancia que tiene que ver con no bastan mil dos mil tres mil psicólogos en instituciones educativas o instituciones de salud para poder solucionar los problemas de base que tenemos en relación a las tasas de suicidio la depresión la ansiedad los malestares más contundentes sino que también tienen que ver con bueno cuánto podemos hacer desde este lugar de la trama la trama común cuánto podemos hacer desde nuestra propia historia también cuánto podemos revisar y cuánto estamos disponibles para poder evitar ese malestar que nos atraviesa desde la humanidad desde la existencia y que bueno que requiere a veces de fortaleza de valentía de recursos de un estado presente también eso es real pero que como hablaba hoy una compañera tenemos la potencia de poder hacer y bueno en eso en esas micro experiencias en estas experiencias de de extensión y de lo del ar haciendo cosas o nosotros desde nuestro rol poder aportar desde el lugar que sea y validar esos conocimientos y esas experiencias así que que bueno en eso andamos en eso andamos bueno muchas gracias gracias ahí a las compañeras también que estuvieron hasta el final muchas gracias Florencia un gusto igualmente gracias chao chao escuchar la palabra